Música 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 Dar valor y sacrificio de bondad A este grupo de hombres que avanzando van Rompiendo la noche sin descansar Y cruzando los montes y ganando el mar los comandos Ya se va, se va Música Y cruzando el mar los comandos ya se va Dejando a otras mujeres y hijos de hogar se va Sin saber siquiera si van a dormir en algún lugar Y a caer por la patria a defenderse va Música 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 Gracias por ver el video.